Juan Carlos Bello y José Marín presentan Distrito de Siutlán Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Resumen Noticias. Soy Juan Carlos Bello Méndez, los saludo con mucho gusto este viernes diecisiete de julio de dos mil veinte y mire bueno pues seguimos con el tema del covid diecinueve, esta pandemia, este contagio que ha afectado a todo el mundo, nos sigue afectando desafortunadamente prácticamente el estado de Puebla se encuentra en semáforo naranja y bueno pues tenemos que tener todas las medidas precautorias porque si es muy importante cuidarnos hoy más que nunca, créame el peligro está latente todo el tiempo, desafortunadamente sabemos que en Teciutlán se dio el día de esta semana ochenta y cinco contagios ochenta y cuatro en Minera Autlán, así que bueno pues esto es una algo que no nos esperábamos para nada, así que tenemos que extremar todas las precauciones y no desestimar ningún cuidado que nos proteja de nuestra salud. Precisamente en este sentido siguen las medidas tomando el ayuntamiento, las medidas necesarias y ahora dio una capacitación a prestadores de servicios, a empresarios, hoteleros y restauranteros porque recordemos que son lugares públicos donde bueno pues fácilmente puede haber un contagio, así que estuvo muy interesante esta capacitación, vamos a ver qué fue lo que nos dijo esta persona que vino especialmente a brindar este curso. ¿Cuál es su especialidad? Soy doctor en salud mental, tengo ahora un diplomado en coronavirus por el colegio de higiene y enfermedades tropicales de Londres. Perfecto, cuéntenos qué tan importante es que estos centros de atención de restaurantes y comida tomen las debidas precauciones para evitar el contagio del COVID. Es primordial, es primordial porque el virus entra al restaurante, ¿no? Usualmente y en el manejo higiene de alimentos la enfermedad se da del restaurante al comensal, pero esta vez y por por o de esas ocasiones únicas en la historia el proceso se invierte, entonces es literal una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y más cuando los pobres restauranteros llevan ya dos meses sin actividad y la economía está prácticamente diezmada, la única forma es reoperar porque estamos a favor de que reoperen los comercios, pero con medidas extremamente precavidas. De acuerdo a su experiencia, ¿hay todavía ignorancia o falta de credibilidad en el COVID? Claro. ¿Hay gente que todavía no toma las medidas pertinentes? Hay falta de experiencia, incluso en los altos niveles de mando político en el país, hay mal conocimiento de los métodos adecuados por parte de la población en general y hay también un ánimo de lucro tremendo entre empresarios que quieren vender productos que supuestamente sirven y que generan más desinformación para que la gente no se pueda proteger. Entonces, si en las ciudades grandes del país, en los medios de comunicación masivos y hay casi una línea directa con el gobierno, no llega la información a las personas, pues mucho más en escenarios, en, por ejemplo, poblaciones de Teciutlán. Oiga, ¿el uso del cubrebocas sí de verdad es fundamental? Es fundamental y es vital. En mi caso no lo uso, ahora sí que como el presidente y la ministra Sánchez Cordero, porque utilizamos una medida de nanotecnología, pero el cubrebocas puede salvarnos de una infección. Y más aún, como portadores del probable COVID, si yo hubiese identificado un síntoma, el cubrebocas es casi un hecho que reduce la tasa de contagio. Díganos un mensaje para todos los restauranteros, hoteleros, ¿qué tienen que hacer para tomar todas las medidas precautorias? ¿Se puede meter a internet? ¿Tienen que tomar un curso? ¿Qué tienen que hacer? Hay una gran variedad de recursos, tanto gratuitos como pagados, en la internet, que es hoy por hoy la biblioteca más grande de conocimiento del mundo, encuentran mucha información, pero además discernir. Yo creo que siempre es muy importante discernir, comparar lo que ya conocemos, profundizar en estas fuentes y entender qué sí es bueno y qué no es bueno para nosotros. Mucho sentido común también. Nos comentaba que no es nada halagador el panorama para Puebla. No, el panorama para Puebla va a ser bastante complicado. Yo tengo en mis predicciones o en mis proyecciones estadísticas que no vamos a tener camas de hospital para el primero de agosto. Ya no hay oxígeno. Y he leído varias fuentes internacionales que dicen que Puebla incluso para noviembre podría tener toda su población ya contagiada de coronavirus. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene entonces esto también abarcará 2021? Bueno, el secretario López-Gatell dice que para abril del 2021 habrá coronavirus. De acuerdo a lo que he estudiado en epidemias pasadas, la gripe española tardó 20 años en reducirse el efecto post pandemia. Entonces yo creo que la nueva normalidad no va a ser una cuestión de meses, va a ser cuestión de muchos años. ¿Qué recomendaría a la población en general? Seguirse cuidando e identificar medidas adecuadas, por ejemplo, con respecto al uso de cubrebocas, con respecto a la higiene en general, evitar aglomeraciones y desde luego también comunicar, comunicarle a los suyos los mensajes que recibimos, el conocimiento que a veces expertos como un servidor, como mi socio, como nuestro equipo, podamos compartirlo porque la información definitivamente es poder y en estas situaciones es poder de vida o muerte. ¿Es grave la situación entonces? Diría que más bien que es alarmante. Grave no porque afortunadamente es un virus que no es tan mortal. A nivel mundial la gripe española se llevó a 100 millones de personas. No estamos llegando ni al millón con esta pandemia. Sin embargo, es alarmante porque la economía, pues ya vimos grandes empresas que se han declarado en bancarrota. Entonces sí puede haber una catástrofe económica para todas las personas que tienen empleos directos o indirectos en establecimientos. En el caso de los gimnasios, vemos que las medidas de sanidad son perfectas, pero en este caso, o sea, vemos a los deportistas que nada. Bien, como usted vio, hay que tomar todas las medidas posibles y por esto es importante porque muchos restaurantes ignoran qué medidas deben de tomar y bueno, pues está afectando su economía gravemente. Así que sí es importante que todos los empresarios que tengan restaurantes, hoteles, pues tomen las medidas precautorias porque bueno, pues tienen que cuidar a los comensales. Es bien, bien importante. Así que bueno, pues ojalá ya hagan caso a todas estas recomendaciones que son vitales. Y en este sentido, entrevistamos a Antonio del Fueyo Álvarez. Él es empresario del Hotel Virreinal y esto fue lo que nos dijo acerca de esta capacitación. Antonio del Fueyo, empresario de restaurante y Hotel Virreinal, Adán es empresario de otros centros de atención. Señor, bueno, ¿cuál es la experiencia para usted en este contagio COVID-19 y cuál es? Usted es una persona consciente que está tomando las medidas preventivas necesarias. Gracias, gracias por la entrevista. Bueno, la experiencia que tenemos es una experiencia totalmente diferente a lo que hemos vivido. En realidad no estábamos preparados para esta situación. Sin embargo, hay que estar, ahora sí hay que prepararse, hay que estar listos para atender a nuestros clientes de una diferente manera. Señor, aquí en adelante no nos podemos confiar. De aquí en adelante no nos podemos confiar. ¿Usted reforzará medidas? Claro, ya las reforzamos. En lo que es Grupo Virreinal ya estamos con todo el protocolo COVID. Estamos tomando el curso con la Calirac y aparte estamos tomando un curso de punto limpio que comparte la Secretaría de Turismo. Esto es todo con el objetivo de que nuestros clientes tengan más seguridad, más sanidad y mucha tranquilidad en nuestros servicios y en nuestras instalaciones obviamente. ¿Cómo ve el panorama en Teciutlán? ¿Cree que haga falta más conciencia entre los prestadores de servicio o están totalmente concientizados todos acerca de lo importante que es la prevención? Yo considero que todos ya están siendo conscientes. La prueba está que hoy está lleno esto, al menos los prestadores de servicios en cuanto a bares, restaurantes. Nosotros estamos representando al grupo y lo que sí siento es que falta un poco de conciencia en la gente. La gente fuera de las instalaciones, en la calle, por ejemplo. Siento que hay mucha gente joven que no tiene cubrebocas porque piensan que no se van a contagiar, pero el cubrebocas al final de cuentas es para que no contagiemos. Entonces, esto es importantísimo que tengamos conciencia. Muchas gracias. Gracias. Estamos de regreso, vamos con la siguiente nota. Le recordamos que transmitimos a través de Radio Anime. Saludamos a todos los seguidores de estas redes sociales que conforman el grupo de Radio Anime. Bien, pues, entrevistamos al doctor César Bustamante, él es comisionado federal de derechos humanos y miembro del Cuerpo Diplomático de México en Europa. Él nos habla sobre una investigación que hizo y que está avalada ya por la COFREPRIS y por la SEDENA y que, bueno, pues, es un paliativo para curar los síntomas de COVID. De hecho, nos comenta que dos personas que estaban totalmente entubadas en la ciudad de Martínez de la Torre, con esta, bueno, con este descubrimiento pudieron salir adelante. Vamos a ver la entrevista porque está muy interesante todo lo que nos dice el doctor César Bustamante. Su nombre, por favor, doctor. Mi nombre es César Augusto Bustamante Arcos, doctor honoris cause de la Universidad de Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana. Díganos, ha hecho un descubrimiento muy importante. Por medio del doctor Mario Marín, este, hemos encontrado la cura de COVID-19. Este es un medicamento, un suplemento alimenticio y es considerado así porque esto es un principio, su principio activo son plantas. Está avalado por la Secretaría de la Defensa Nacional y está avalado también por la COFREPRIS. En un momento más les mandaremos toda la información para que ustedes puedan tenerlo y puedan mandar también, este, a pedir este producto si es que lo lleguen a necesitar. Esto es para la cura y es para la prevención. Para la prevención, sus dosis solamente es una tableta al día y para la cura son dos tabletas, una por la mañana y una por la tarde y podemos curar pacientes que están intubados y pueden salir adelante. ¿Qué costo tiene esto, doctor? El costo de este tratamiento tiene un costo de 800 pesos. Es un suplemento, vuelvo a repetir, alimenticio, porque COFREPRIS lo mandó a hacer así. Como no tiene un principio activo en el caso de un medicamento de patente o un fármaco y sus bases son puras plantas. Doctor, y bueno, esto pues es una noticia importante de trascendencia internacional. Sí, 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 sí. Ahorita la Sedena solamente lo está ocupando para su propia gente y bueno, tenemos el aval, vuelvo a repetir, firmado y este y lo vamos a sacar al público en general. No se ha sacado a público este local, solamente a público privado. ¿A qué debemos su presencia en Desirrán? Tenemos por ahí un evento que se llama México Vivo. México Vivo es un evento internacional, detalle internacional, es una pasarela de modas donde vamos a empoderar alrededor de 21 municipios poblanos. Este tema es para poder tener una vitrina de negocios con el ámbito internacional. Están ya confirmados las embajadas de España, Francia, Italia, Noruega, Bélgica y va a ser el día 30 de octubre de 2020. ¿A quién te sirve? No, en el Centro Expositor en la ciudad de Puebla. ¿Cuál es el cargo que usted tiene, doctor? Yo soy comisionado federal de derechos humanos y también pertenecemos al cuerpo de claustral de honoris cauce en la República Mexicana. Doctor, la gente que quiera lo del tema, que están al tema del COVID, ¿a dónde puede ir para lo de las cápsulas de situación o cómo? Pueden llamarnos al teléfono 783-104-6069 y con todo gusto les mandaremos la información, toda la información por escrito, la carta de la Sedena, la carta de Cofepris, donde ellos están avalanchos. ¿Y usted puede proporcionar el medicamento? Claro que sí. Solamente somos alrededor de 15 distribuidores en toda la República y a nosotros nos toca toda la zona de Puebla, Veracruz, Tabasco, toda la zona sureste, centro y sureste. Doctor, ¿esto garantiza que sí se la crece o se va a parar la atención? Sí, es garantía de que el COVID se puede curar, incluso en Martínez de la Torre ya tenemos dos casos de dos pacientes que han tenido buenos resultados e incluso que ya estaba intubado y ahorita está totalmente normal. Doctor, ¿se buscará algún lugar aquí en Tuzlan para vender el medicamento? ¿A dónde o cómo? Estamos ahorita en pláticas con el señor presidente municipal, por eso precisamente vamos a platicar con él y a ver qué es lo que podemos obtener. Y bueno, ¿habrá suficiente para toda la demanda que va a haber? Sí, 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 sí. Hemos encontrado como todo, ¿no? Este, el gremio médico es muy celoso como tal y vuelvo a repetir, esto es considerado un suplemento alimenticio, no un medicamento. Entonces, como tal, hay personas que confían en los suplementos, hay personas que no, pero bueno, nosotros lo que nos cuenta más son nuestros avales. O sea, podemos encontrar algún, algo que diga que es medicamento para curar este tipo de tratamiento, pero no tiene el aval y nosotros sí lo tenemos. Gracias. ¿Eso es herbolario, doctor? Es herbolario. ¿Por qué? Es como el antetiempo de los mayos, volver a los caquillos tiempos. Exactamente, volver a lo natural, porque sabemos que las cosas naturales es lo que nos curan e incluso nuestros medicamentos están hechos a base de plantas. ¿A dónde le pueden echar su número de usted? Bien, es el que les comenté, 183-104-60-69. ¿Es WhatsApp? ¿Es celular? Celular con WhatsApp. Ahora, a mí me gustaría saber cómo descubrieron esto de que curan el coronavirus. ¿Fue una investigación de cuánto tiempo? Fue una investigación a partir de que el virus empezó a brotar en China. Entonces, empezaron a hacer algunas combinaciones de plantas que ya sabíamos que levantaban el sistema inmune. Entonces, empezaron a hacer combinación con jengible, cúrcuma, entre otras plantas. Y resultó que podía hacer la cura. Se mandó a la Sedena, la Sedena probó, se lo dieron en el Carpo Marten a muchas personas que estaban enfermas, entubadas. Se curaron y entonces la Sedena dio la orden de que Cofepris avalara el producto. O sea, aquí no fue de que pasáramos el evento con Cofepris, no. Directamente ellos dieron la orden para que se le diera la alta al producto. ¿Y usted hizo la investigación? Es el doctor Marín y yo lo hicimos. Gracias. 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 Pues es una esperanza muy importante esto que nos dio a conocer el doctor César Bustamante. Esperemos que pronto tengamos más noticias. De hecho, nos dejó un teléfono para cualquier duda. Así que, bueno, pues esto se trata más que nada de, bueno, pues fortalecer el sistema inmunológico. A través de productos naturales, está avalado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a donde él pertenece, y también por la Cofepris. Así que, bueno, pues esperemos que dé buenos resultados. Y, bueno, pues pronto les daremos el teléfono para que usted, si tiene alguna duda, pues se comunique con el doctor, porque dice que asegura que levantó a dos personas que estaban entubadas en la ciudad de Martínez de la Torre. Vamos a la siguiente nota, a cambiar un poco de tema, y es que platiqué con Cristian Castañeda. Él es un cantautor reconocido aquí en Teciutlán. Ha sido una persona que le, bueno, pues no ceja en su intento por tener reconocimiento. Y hoy, bueno, pues obtuvo un premio. Además, me estaba platicando de que lo llamó Germán Lizárraga, el mandamás de la banda El Recodo, y le va a grabar dos canciones, así que viene en buenos tiempos para Cristian Castañeda. Le presento aquí la entrevista que le hice. ¿Qué nombre, por favor? Cristian Castañeda, cantautor y compositor de Teciutlán, Puebla. Cuéntanos, Cristian, una noticia que tienes que darnos importante. El día de mañana, viernes, estaré en Casa de Cultura de Teciutlán, Puebla, a las 9.30 de la mañana, para recibir un estímulo, un reconocimiento del gobierno del Estado por la canción que hice a Puebla, como un aliciente a esta época de COVID y de contingencia y todo esto que estamos viviendo. Se hizo el concurso Abrazarte 2020 por parte de la Secretaría de Cultura del Estado y salí ganador. Entonces, mañana, 9.30, pues ahí estaré recibiendo este premio. ¿Qué nos comentabas? ¿Qué va a concursar? ¿Conociste a alguien? Sí, a raíz de esta situación de que mi nombre empieza a sonar como un compositor ya de renombre, más allá de las fronteras de municipio y de Estado. Conozco al embajador plenipotenciario de los pueblos iberoamericanos en Europa y me invita a hacer la canción oficial del Festival Internacional México Vivo, que inicia este 30 de octubre en Puebla y de ahí se va a recorrer todo el país, Latinoamérica, sur Estados Unidos y Alemania, de ahí toda Europa, 2021 y 2022. ¿Estás haciendo ya la canción? La canción ya está hecha en letra y música, en este momento se está produciendo con un mariachi, que quiero decir el nombre del mariachi, el que son mis amigos y los invitamos. Hay que consumir lo regional y también una orquesta sinfónica, entonces va a escucharse maravilloso, se estrenará 30 de octubre. ¿Les gustó? Impactante, la letra incluye a los 33 estados del país, era imposible meter gastronomía, arquitectura y personajes ilustres, sin embargo es un huapango que incluyó a todo México. Y bueno, ¿en premio no hay premio económico? Por el momento no hay premio económico, si no voy a tener una fila aquí enorme de gente que le debo. No, no hay premio económico, solamente es el reconocimiento de que el cantautor de Teciutlán, Puebla, Cristian Castañeda, ha roto ya las fronteras del país y se va a todo el mundo. ¿Y tú vas a acudir? Es correcto, yo voy a estar en todas las presentaciones, en todos los estados del país y por supuesto en todos los, en todas las regiones de Europa, empezamos en diciembre en Alemania, ya voy a festejar mi cumpleaños, muy contento, esto se lo platico, a toda la gente que ha creído en mí a largo de más de 21 años y pues aquí están los resultados, sí se puede. Gracias. Y sí se pudo. Gracias. Bien, regresamos a Resumen Noticias. Fíjese usted que hoy hubo una reunión muy importante en Palacio Municipal, resulta que la regidora de Gobernación, Marilín Ballesteros, y el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Bello, dieron a conocer las nuevas medidas preventivas que tiene que adoptar el gobierno municipal ante el aumento de contagios de COVID-19 en esta ciudad, sobre todo por lo que destapó, la noticia que destapó el contagio en los trabajadores de Minera Utlán. Así que anunciaron que los domingos, solamente los domingos se va a cerrar completamente el centro histórico, incluso desde la calle Mina se va a cerrar todos los comercios y esto incluye a los mercados. Así que ahí, en ese anuncio, acudieron representantes de los diferentes mercados, Victoria, Anexo, Benito Juárez, este, bueno, pues en lo que el antiguo Techumbre, el mercado de ahora que se llama Los Portales, pero ellos están muy molestos porque comentan que no hay piso parejo, pues piden que se cierre también centros comerciales como Chedraui, como la Gran Bodega y como Bodega Urrerá, pues ellos argumentan que ahí también puede haber mucha movilización de personas y sin embargo no les prohíben el trabajar este día domingo. Ellos están muy inconformes porque le piden al gobierno municipal de Teciutlán que haya piso parejo, argumentan que no se les tomó en cuenta para tomar esta decisión porque además ellos planean sus compras para todos los días y este domingo, bueno, pues ya tenían una inversión importante para vender el domingo, que es un día importante como en los mercados en esta ciudad, así que bueno, pues están muy molestos, no aceptaron, dijeron que siempre han estado apoyando al ayuntamiento de Teciutlán en todas sus medidas, sin embargo, le dijeron muy claramente a Marilín Ballesteros, regidora de gobernación y al mismo secretario del ayuntamiento, José Manuel Bello, que no van a aceptar esta medida porque afecta gravemente su economía e incluso les traería pérdidas económicas muy fuertes solamente por cerrar este próximo domingo y así seguirá todos los domingos hasta que no haya una medida diferente o una instrucción diferente por parte del gobierno del estado. Repito, estamos en semáforo naranja y nos comentan que en cualquier momento puede pasar a rojo, sobre todo por este contagio que se dio entre los trabajadores de Minera Autlán. Ante todo esto y pese a los argumentos de José Manuel Bello y de Marilín Ballesteros, bueno, pues no llegaron a ningún acuerdo, así que dijeron que esta tarde se tendrían que entrevistar personalmente con el presidente municipal, Carlos Peredo Grau, para que él les dé una solución. No sé si él tratará de convencerlos. Este es un tema humanitario de salud, sin embargo, entendemos que durante tres meses, los últimos tres meses, la economía se deterioró enormemente. Ellos nos comentaron ahí y que incluso tienen compañeros que han cerrado sus negocios ya definitivamente, otros se endrogaron gravemente, otros apenas están saliendo al día, apenas se estaban reponiendo y resulta que ahora la medida es que no trabajen solamente el día domingo, el ayuntamiento les explicó eso, las autoridades les explicaban que, bueno, pues tomando en cuenta todo esto, pues solamente se decidió cerrar los domingos. Sin embargo, también, esto también hay que decirlo, aclara e incluye a la Santa Iglesia Catedral, no habrá misas los días domingos, estará completamente cerrado. El centro histórico permanecerá totalmente solitario este próximo domingo. Así que, bueno, pues, en cuanto tengamos alguna información al respecto, se la haremos saber a través de las redes sociales, a través de Radio Anime, de todas sus plataformas, Twitter, Facebook, la página web, en fin, porque esta noticia sí es importante, pues ellos no están dispuestos a aceptar cerrar el domingo, y bueno, veremos qué pasa en el transcurso de esta tarde, a ver qué fue lo que realmente, a qué solución llegaron, si finalmente los convenció el presidente municipal, Carlos Peredo, o ellos siguieron, o les dan un horario más corto el domingo. En fin, argumentan que Chedraui no ha cerrado en ningún día durante todo este año, igual podemos hablar de Bodega Urrerá y de la Gran Bodega, que son los centros comerciales más importantes de tiendas de autoservicio que existen en nuestra ciudad, y ellos argumentan que también ellos deben cerrar. Pues hemos llegado así al final de este día de resumen noticias, agradezco muchísimo su atención, vamos a estar muy pendientes sobre todo lo que siga en este contagio del COVID-19, agradezco muchísimo su atención, nos vemos la próxima, que pase muy buen día, muy buena noche, o muy buena tarde, de acuerdo al horario en que vea esta transmisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!